Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti Virgo, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Aquí en el trabajo te dice el universo que tú estás cayendo en tu zona de confort. Estás como apático en algunas situaciones. Estás como confundido en algunas cuestiones de toma de decisión, en algunas situaciones en las que bueno, pues tú a veces no estás como muy de acuerdo y ya tratas de evitar los problemas y quedarte en el lugar en donde te encuentras. Eso es algo muy bueno, el no meterte en problemas, el no meterte en ninguna dificultad. Únicamente trata de sobrellevar a las personas que están a tu alrededor en el lugar laboral. Trata de ser cordial, de ser amigable con las personas. Y bueno, pues sí, como tú lo estás sintiendo, no des más de lo que no puedas dar o no des más de lo que no se te paga en la cuestión laboral. Esa es una emoción que tú estás sintiendo y te dice el universo. Adelante, cuida lo que ya hiciste, cuida lo que ya tienes y únicamente mantente a la expectativa observando los movimientos y cuando sea requerida tu ayuda o tu intervención, hazlo. Mientras no, porque entonces te va a generar ahí algún conflicto con tus compañeros de trabajo. En tu negocio te dice el universo que tú ya tienes todo, que tú pues estás nada más viendo en qué gastar tu dinero, en qué cosas nuevas empezar a hacer en un negocio. Aquí te dice el universo, ten mucho cuidado con una mujer principalmente que se ha acercado a ti a pedirte dinero o a inducirte a que puedan hacer alguna alianza o alguna inversión. No lo hagas porque te va a ir muy mal, van a terminar en juicio, van a terminar en pleito legal, te va a terminar quitando el dinero que tú pudiste haber invertido o las cosas que tú pudiste haber invertido. Entonces no te hagas alianza con ninguna persona. Lo que tú vayas a hacer, hazlo tú solo y mejor contrata personas o contrata un equipo de trabajo para que puedas desempeñar o llevar a cabo ese negocio que tienes en mente. Pero ten mucho cuidado si no es una socia, alguna empleada de confianza que maneja las cuestiones económicas, hay que ponerle mucho ojo ahí en la cuestión del negocio. En el amor te dice el universo que tú estás disfrutando esta nueva relación, que el universo te da felicidades. Eso es lo único que tienes que hacer, disfrutar lo que el universo está poniendo a tu alrededor o delante de ti. Es una persona que te está dando mucha seguridad, te está haciendo sentir nuevamente hermoso, hermosa, importante ante los ojos de él o de ella. Agradecele al universo que tienes esta gran oportunidad y disfrútalo o disfruta de esta emoción que el universo te está permitiendo. Si estás casado o casada, te dice el universo, ha llegado el momento de que platiques con tu pareja, de que se den cuenta que las dos son personas muy trabajadoras, son personas muy exitosas, pero algo falta. ¿Y qué es lo que falta? La comunicación. Eso es lo único que falta en tu matrimonio para que sea de éxito, de prosperidad y las cosas sean maravillosas dentro de ese lugar matrimonial. La comunicación. Comunícate con tu pareja. Hazle saber qué sientes, qué quieres, qué esperas de la relación y de igual manera abre tus oídos para que él o ella te puedan decir qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, cuáles son sus metas o cuáles son sus aspiraciones estando a tu lado y vas a ver cómo las cosas van a empezar a dar un rumbo totalmente diferente. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que es un momento en el que debes de tomar conciencia de qué estás haciendo en la vida, qué estás haciendo con tus relaciones, qué estás haciendo contigo como ser humano para poder dar ese paso a la felicidad. Analízate, date cuenta cuáles han sido tus errores en las relaciones. No siempre la pareja tiene la culpa de nuestros fracasos. Uno también es partícipe de esos errores. Así que tú meditas sobre lo que haces en las relaciones, cómo te comportas en tus relaciones y ahí vas a encontrar la respuesta. En general te dice el universo que la solución para tu vida es tomar todo muy simple y muy ordinariamente. Disfruta el día a día. Disfruta lo que venga en tu vida. Si hace sol, disfruta el sol. Hidrátate. Deja de estarte quejando. Si hace frío, abrígate. Toma un té. Disfruta de ese olor de humedad, de ese olor de lluvia, de ese sentimiento de melancolía que a veces es muy padre poderlo disfrutar. Deja de quejarte de todo. Déjate de quejarte que si la comida, que si el agua, que si los vecinos, que si tu pareja, que si... No, 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 no. Ponle un stop a las quejas y empieza a tomar conciencia de qué hay a tu alrededor y que eres una persona muy próspero y próspera. Pero solamente tienes que disfrutar. Debes de ser una persona simple, una persona que disfrute el día a día. Y vas a ver cómo las cosas en tu vida van a empezar a mejorar. En tu suerte, te dice el universo que tu número de la suerte es el 9. Tu número de la suerte es el 9. Tu día de éxito y prosperidad es el viernes. Y el color que te va a ayudar a que tengas ese... pues esa paz, esa tranquilidad en tu mente, cuerpo y espíritu es el color blanco y el rosa en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.